Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Pisces, vamos a ver qué es lo que te tiene deparado este maravilloso horóscopo semanal. Aquí te está hablando en el amor que necesitas tener paciencia para que pueda llegar el amor indicado en tu vida. Tú ves más allá de la ilusión. Eres una persona que le gusta lo simple y lo ordinario. No le gusta complicarse ningún aspecto de su vida. Te dice el universo que en esta nueva relación que te estás dando la oportunidad de vivir, debes de tener paciencia, debes de aprender a conocer a la persona con la que estás y también darle la oportunidad de que te conozca para que en base a una conciencia ustedes puedan tomar una decisión de continuar o a lo mejor no es el momento o la persona indicada, pero eso tú lo vas a saber hasta el momento en el que realmente se lleguen a entender o a conocer. Algo muy importante es que uno nunca termina de conocer al ser humano, pero por eso se te pide que seas honesto y trates de que la otra persona sea también honesta en cuanto a sus emociones y su manera de ser. En tu matrimonio te dice el universo que tengas paciencia, que las cosas se van a ir dando de la mejor manera. No te angusties por este bebé que va a llegar a tu vida, que va a llegar a tu familia. Todo va a salir muy bien. Necesitas estar bien atendida para que o en todo caso tu esposa que esté bien atendida, que siga las indicaciones del médico para que la situación del parto sea favorecedor. Pero no tienes nada de qué preocuparte. Las cosas están bien. Ya estás a punto de recibir a ese nuevo ser en tu vida. Prepárate energéticamente. Dale las gracias a tu poder superior. Habla con ese ser que todavía llevas dentro de ti. Dile lo mucho que lo amas, lo mucho que lo esperan y vas a ver cómo las cosas se van a ir dando de una mejor manera. Tú ves más allá de la ilusión. Estás muy ilusionado, ilusionada en tu relación de matrimonio. Ha llegado el momento de que sigas con esa energía. Ama, comprende y de igual manera da lo mismo en la relación. Si te encuentras en un momento de soltería, te dice el universo que tengas paciencia. El amor indicado va a llegar cuando el universo se crea que ya es momento para que tú puedas volver a tener una relación. Tú tienes mucha ilusión de volverte a enamorar. Tienes mucha ilusión de saber quién es, cómo será la nueva persona. Pero necesitas ser muy tranquila y muy tranquilo para que el universo empiece a actuar a tu favor. Lo único que vas a decir es que vas a tomar una vela o veladora de color blanco. La vas a tomar entre tus manos y vas a decir, yo, nombre y apellido. Te pido, universo, que me permitas conocer al amor indicado en mi vida. La enciendes por unos 15-20 minutos y la dejas que el universo empiece a actuar con esa energía. La apagas y al otro día igual hasta que se termine la vela. ¿Ok? Eso es en la cuestión del amor. En la cuestión del trabajo, te dice el universo que trata de modular esa energía, esa intensidad, ese estrés porque no te está dejando nada bueno. Trata de integrarte, trata de apoyarte de las demás personas que están a tu alrededor en tu trabajo para que puedan hacer un equipo de trabajo y las cosas se vayan mejorando a lo largo de esta semana. En tu trabajo, en tu negocio, de igual manera, te dice el universo, deja el estrés a un lado porque de nada te va a servir. Mejor empieza a hacer equipo con tus trabajadores para que las cosas salgan como a ti te gusta y empieces a ser un observador. Ya no participes, únicamente delega responsabilidades, verifica que todo esté en orden y como tú lo solicitas y vas a ver cómo tu negocio va a empezar a funcionar con una mejor energía a lo largo de esta semana. Si no tienes trabajo, te dice el universo que para esta semana vas a estar en un proceso de preparación para que hasta la próxima semana se empiecen a aperturar las puertas del trabajo. Así que para esta semana yo te recomiendo que te realices baños de naranja con anís. Vas a poner a hervir naranjas picadas o machacadas. Siete naranjas las vas a picar en pedacitos con todo y cáscara. Las vas a poner a hervir en agua con anís y canela. Eso lo vas a colar y posteriormente con eso te vas a rociar después del baño y vas a ver cómo las puertas del trabajo se te van a aperturar de sobremanera. Te dice el universo que procures que esta semana todo esté en armonía. Deja el estrés a un lado, ten paciencia, ten calma. Yo te invito a que pongas inciensos de lavanda para que empieces a tener un poco mayor de tranquilidad en tu entorno energético y vas a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar a tu favor y de mejor manera. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 10. El día de éxito y prosperidad es el lunes. Y el color que te va a ayudar a que tengas esa paz y tranquilidad es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.